Miren, una franera del Pepe Mujica. A nivel internacional, Pepe Mujica fue bastante sonado. Y así son aquí en Uruguay, cantando y riendo y pasándosela bien. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video para los que no me conocen. Mi nombre es Gabriel Herrera y sean bienvenidos nuevamente a Montevideo, Uruguay. Y en esta ocasión, amigos míos, vamos a conocer cómo es la vida en este país. Allí que algunos dicen que es una provincia de Argentina, que no sé qué, yo no sé. Yo eso es lo que he escuchado. Vamos a comprobar si eso es cierto o no. O si son totalmente independientes, cosas muy diferentes, una vida diferente. Porque recientemente estuvimos en Argentina y después nos llevamos una idea bastante clara de cómo es la vida allí. Ahora vamos a ver qué diferencias hay del otro lado del río de la Plata. Y conocer más de cerca la cultura de este lugar y de las personas que lo habitan. Justamente me encuentro en el Palacio Legislativo, un ícono ya de la ciudad de Montevideo, capital de Uruguay. Y desde aquí vamos a comenzar este video. Allá se fue nuestro taxi y nos dejó en la Feria de Tristán. Esta feria donde muchos uruguayos vienen un domingo. Nosotros estamos llegando a las 2 y media de la tarde. Al parecer es hasta las 4. Vamos a ver qué encontramos. Pero sí quería destacar algo que me llamó la atención a propósito del taxi que agarramos. Y es que, amigos, los taxis están como cerrados todos. No sé si fue a partir de la pandemia o siempre fueron así. Eso me lo aclaran ustedes en los comentarios los uruguayos que me estén viendo. Pero tienen como esta barrera y parece una estructura armada con un vidrio. Así tipo los taxis en Estados Unidos, en Nueva York. Saben que tienen como esa barrera de siempre. Bueno, así es el taxi. Entonces, para pagar tienen como una pequeña gaveta que pasa para aquel lado. Y pasa por el lado del acompañante. En este caso, los pasajeros. Y a través de ahí puedes hacer el pago. Me gusta que tienen una tarifa dependiendo de los kilómetros recorridos. Entonces, está el taxímetro allí diciéndote los kilómetros. Y luego tienen una tabla allí que te dice, dependiendo de la cantidad de kilómetros, cuánto te van a cobrar. Entonces, nunca te van a cobrar de más o más allá de la tarifa legal. ¡Eres mamita linda! ¡Eres mi tesoro! ¡Eso! Y así son aquí en Uruguay. Cantando y riendo y pasándosela bien. Bueno, justamente nosotros empezamos el recorrido de esa feria aquí en la avenida 18 de Julio, que es esta de aquí. Y a nosotros nos interesa es bajar para allá. Pero miren qué bonito está este lugar. Justamente tienen que buscar la doctor Tristan Narvaja, ¿ok? Si quieren venir y pasan aquí un día domingo. Y este edificio tan bonito, amigos míos, es la Facultad de Derecho. ¡Qué precioso está! Miren el paso peatonal tan ancho de esta calle aquí. Y miren, nos reciben con flores. Miren la gente comprando su cartón de huevo. Vamos a ver qué podemos conseguir por acá. ¡Aplausos de aquí, señores! 2 kilos, aquí está cebolla naranja, señores. Miren, frutas, verduras. Aquí tenemos fideos, raviolis. Miren cómo los venden aquí. Listos para preparar. Hay de todo. ¡Wow! Miren qué cool. Miren, 30 huevos por 200 pesos uruguayos. Hola. Ahí están los precios. Si querían saber cuánto cuesta un cartón de huevos aquí en la feria más popular de Uruguay. La banana por allá la vi en 75 pesos uruguayos el kilo. Recordemos que el dólar está en aproximadamente 38 pesos por cada dólar. Así que son prácticamente 2 dólares. Casi, casi. Bueno, y algo que se ha vuelto ya parte de la cultura gastronómica de Uruguay es la comida venezolana. Las arepas, las empanadas, las papas fritas, los churros, los pepitos, las hamburguesas y con su respectiva salsa. Y miren que tiene cool, ¿ok? Miren que tiene gente. Bueno, y debo comentar que Montevideo, la capital de Uruguay, específicamente el lugar donde estamos en este momento, está clasificada como la ciudad latinoamericana con la mejor calidad de vida. Esto según el índice Mercer. Esta ciudad tiene la mejor calidad en América Latina, ya que tiene una de las tasas más bajas de desigualdad en la región, junto con uno de los PIB per cápita más altos. Aunque, aunque, si doy destacar el hecho de que está muy costosa la vida aquí en Uruguay. Y eso ya lo vamos a estar conversando cuando les esté comentando acerca de cuánto cuesta un alquiler, de cuánto cuesta un mercado, de cuánto ganan las personas acá. Miren esta carnicería aquí. Miren, 2 kilos por 439 pesos. Por aquí tenemos muslo deshuesado a 2.79. La pechuga está en 349 el kilo. El muslo en 359. 3 kilos de muslo. Y tenemos aquí ya estas milanesas empanizadas y todo. 2 kilos por 589. Más común que un domingo aquí en esta feria. Creo que no vamos a conseguir. Y es que hay de todo. Hay ropa. Miren cómo tienen aquí las verduras, las frutas. Miren cómo las tienen así ya como por cantidades. Cantidades, ropa interior, franelas. Y si viene mucha gente, pues ustedes saquen sus propias conclusiones. La verdad es que la calle está llena. Y eso que ya es tarde y muchos negocios ya están recogiendo. Porque ya se van de aquí a una horita máximo. Ya deben de estar terminando de recoger todo. Llegamos un poco tarde. Fíjense que este ya está totalmente recogido. Y aquí hicieron su día. Otros todavía permanecen aquí a la espera de posibles clientes de último momento. Miren, mucha gente con huevos en las manos. Mucha, mucha gente visto con cartones de huevo. Debe ser que aquí se consigan muy baratos. Bueno, miren, hasta instrumentos musicales, piedras. Pueden conseguir aquí muchas cosas. Muchas cosas. Especias. Miren, otro con cartón de huevo. Otro con cartón de huevo. ¿Ven que no les miento? El cartón de huevo como que está barato. Miren, una franela del Pepe Mujica. A nivel internacional, Pepe Mujica fue bastante sonado cuando estuvo en la presidencia de Uruguay. Este se desempeñó como presidente de Uruguay durante el periodo de 2010 a 2015. Pepe es un personaje muy querido en todo el mundo por su forma de ser, de vivir y por los discursos que ha dado. Tanto durante su presidencia como fuera de ella. Su austeridad, un fiel reflejo de la idiosincrasia uruguaya. Y su particular estilo de vida lo han distinguido como el presidente más pobre del mundo. ¿Sabes que la calle es enorme? No logro ver el fin allá, al final. La verdad es que tiene bastantes cosas que ver y ofrecer. Mira, aquí están los huevos. A 30 por 190. Se venden mucho los huevos, ¿eh? Todo el mundo anda con uno en la mano. Creo que los tienes más baratos que el resto. ¿Puede ser? Creo que sí. Forma parte de la dieta esencial del uruguayo comer huevo. Bueno, creo que el chivito lleva huevo. No lo he probado todavía. Ahora, estos datos de Uruguay los van a sorprender. Porque yo no sé si el chivito tendrá chivo realmente, pero vamos a hablar acerca de animales. Y es que aquí en Uruguay, amigos míos, hay más ovejas que personas. Sí, hay una media de dos ovejas por cada persona que vive en este país. Y es que estamos hablando de que más o menos unas 6 millones y media de ovejas habitan en este territorio. Porque Uruguay, pues, exporta mucha lana y mucho cordero. Estas cifras ya fueron muchísimo más altas. En los 90 llegaron a ser más de 24 millones de ovejas. Esa cifra daría para 8 ovejas por persona. Además, Uruguay es una de las naciones con más ganado per cápita del mundo. Y es que según cifras del 2021, aproximadamente 12 millones de cabezas de ganado habían en Uruguay. Esto da una media de 3.5 cabezas por persona. Y no solo comida y ropa van a poder conseguir aquí. Y es que está una calle acá de, miren, libros. Muchos libros. Adornos para el hogar. Parrilleras. Juguetes para niños. Ay, miren, los láser. Estos eran populares en los 90. ¿Quién no cargaba un láser de estos y tenía miedo de que la policía viniera? Ahora, ¿les alcanza de sobra a los uruguayos el dinero para venir a estos lugares y comprar sin preocupaciones, sin ver precios? Pues vamos a analizarlo desde el punto de vista de cuánto ganan en promedio y cuánto gastan en costos de vida. Bueno, es así. La mayoría de las personas aquí están ganando un salario promedio de unos 20 mil pesos uruguayos. Que esto puede ser un poquito más. Si tienes suerte puede llegar a 25 mil pesos uruguayos. Estos serían entre 500 a 650 dólares al cambio. Ahora, ¿para qué tanto alcanza este dinero? ¿Es mucho dinero? Pues realmente para precios uruguayos no. Y aunque puede sonar bastante dinero para algunos otros países de Latinoamérica donde se ganan en promedio mucho menos, aquí se gasta muchísimo para vivir. Y es que, por ejemplo, en temas de vivienda, solo para el alquiler, si vives en la periferia, si vives a las afueras, puedes gastar más o menos unos 14 mil pesos uruguayos. Estos son aproximadamente 350 dólares para un apartamento de una habitación. Ahora, si quieres vivir más en el centro de Montevideo, ahí sí que te va a salir más costoso porque el alquiler promedio está sobre los 500 dólares. Es decir, que si ganas el salario promedio de 20 mil a 25 mil, prácticamente te lo gastas en el alquiler. Y todavía falta comida, servicios, transporte, todo lo demás. Ahora, ¿cuánto se gasta en comida? Si es para dos o tres personas, esta familia va a gastar aproximadamente unos 10 mil pesos uruguayos. Que esto se traduce en unos 250 dólares aproximadamente. Eso sí, esto siendo precavidos a la hora de meter los productos al carrito, porque se puede llegar a elevar a 300 o más dólares al mes. Es decir, que aquí al mes una persona no gasta menos de unos 150 dólares aproximadamente. Ahora, con respecto al costo de vida aquí en Uruguay, creció en un 96.8% más que en Argentina. Entre las capitales de ambos países, vivir en Montevideo es un 90.8% más costoso que hacerlo en Buenos Aires. Miren, y lo impresionante de esto es que este costo de vida aumentó muchísimo en los últimos meses de este año 2023. Y es que aumentó tres veces en el mes de abril. Como para que tengan otros datos en cuenta, un alquiler en Uruguay es 128% más caro que en Argentina. Y esto ha hecho, amigos, que ocurra un fenómeno bastante interesante. Y es que, por ejemplo, las ciudades fronterizas argentinas de Colón, Igualegua y Chu, experimentan el fenómeno de cientos de uruguayos que se mudan para vivir allí, mientras mantienen sus empleos del otro lado del río. Esto mismo ha hecho que Montevideo sea catalogada como la ciudad más cara para vivir de América Latina. Mira, Angie, ¿qué tal están esas mandarinas uruguayas? Súper dulces. Lo mejor de todo, lo tienen pepa. Ah, ¿no tienen pepa? Miren, en otros países sabemos que esa palabra no está muy bien dicha. Semilla. Semilla. Ya no tienen semillas. ¿Las mandarinas están tan dulces como lo son los uruguayos? ¿O son más dulces los uruguayos que las mandarinas uruguayas? Creo que son más dulces los uruguayos. Sí, ¿no? Está dulcísimo, pero es que, bueno, la atención ha sido increíble. La verdad es que eso es algo que debemos destacar del uruguayo, de cómo se vive en este país. Y es que lo viven tranquilamente, felices de la vida. A nosotros cuando nos han reconocido, miren, ha sido tan gratificante, tan cordiales, tan calurosos. La verdad es que nos sentimos amados por la gente aquí. Nos conozcan o no, porque quienes nos ven grabando, nos preguntan, ay, ¿quién es mi canal? ¿Dónde te puedo ver? Y no sé qué. Y se acercan simplemente para eso, para saludar cómo le han pasado. Nada. Muy abiertos y muy confiados en el sentido de que, ay, quiero hablarte y voy y te hablo. Y así, súper emocionados. Sí, no, la verdad es que nos hemos sentido de verdad muy bien. Nos han hecho sentir muy bien. Esas cosas no tienen precio. Esas son las cosas que no tienen precio. Las mandarinas sí. Bueno, en el último video quedamos por esta zona, en las Ramblas. ¿Y ustedes qué creían? ¿Que no les iba a mostrar más de este lugar? Pues sí, les voy a mostrar porque quería ver y conocer cómo se la pasan un domingo por esta parte de la ciudad donde tienen estas playas maravillosas y vamos a estar dando una vuelta, así como en otros muchos lugares. Mira, aquí me conseguí con una uruguaya. ¿Cómo te llamas? Victoria. Victoria, ¿qué edad tienes, Victoria? 16. 16. Victoria, dime algo. Jóvenes como tú, ¿qué hacen en su vida cotidiana aquí en Uruguay? Por lo menos un domingo como este. Sí, un domingo podés salir a caminar por la playa, a juntarte con tus amigos, a veces por la rata que también es lindo. ¿Esa es tu parte favorita o tienes algún otro pasatiempo? Hago gimnasia rítmica, me encanta, lo hago, lo practico desde que tengo 8 años y nada, es como mi vida. Qué bien. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, miren, voy a bajar por la playita aquí porque aquí la gente, miren, mucho llevar sol pero poco meterse al agua. Yo supongo que el agua está bien fría porque apenas estamos prácticamente comenzando la primavera, pero sí que está súper agradable para llevar sol. Eso sí, está muy agradable para hacer lo que ellos están haciendo. Se viene con su bandejita de comida, sus bebidas, en algunos casos mate. La playa está bastante amplia, grande. Fíjense que lo único que están metidos en el agua son los niños, porque son los que aguantan el frío en esas aguas heladas a esta altura del año. Y es que miren, dado que Uruguay tiene una costa extensa, las playas son parte fundamental de la vida diaria. Especialmente durante los meses de verano, que ya están próximos a llegar, las familias y amigos se reúnen aquí, como ustedes ven, en las playas para disfrutar del sol, nadar, hacer picnic y participar en actividades recreativas. Y además teníamos que venir a esta zona porque siendo un país, como les digo, con tanta extensión de costas, no es lo mismo un lugar donde tenga una playa cerca a la vida como se vive en una ciudad o país donde no haya mar cerca o donde su vida cotidiana no se desarrolle en las costas. Es muy diferente la vida en un sitio a otro, porque lo que hemos visto usualmente es que los lugares donde hay mar cerca se viven más relajado, más tranquilo, sin tanta preocupación, viven la vida más relax. Yo creo que es algo cotidiano. Además que esta área cuenta con unas ramblas, que es por donde estamos transitando ahorita, y van a lo largo de toda esta avenida, y la gente la usa para venir a pasear, dar una vuelta con sus mascotas, como podemos ver. Bien relajada la vida, aquí miren las señoras mayores, allá están jugando voleibol de playa, aquí están las chicas llevando sol. Fíjense que pasa una gran avenida por esta parte de acá. Ahorita dicen allá que están haciendo 23 grados, muy agradables. Y que estarán jugando ahí una especie de bolas criollas con discos. Me parece que sí, seguro tienen que llegar lo más cerca posible de ese, de color azul, de ese disco de color azul, o morado, no sé qué color es. Bueno y vale mencionar que al igual que en Argentina, país que estuvimos visitando anteriormente, aquí también tienen la cultura de beber mate, de tomar mate constantemente, todos los días, todo el día. Y ustedes pueden ver en la calle a la gente con su termo, aquí así, terciado, con su mate y bebiendo. Como él, tal cual como él. Ahora, todavía en Uruguay no he probado el mate, de momento, es mi segundo día y no lo he tomado. El primer día en Argentina ya lo había tomado. Si tenemos la oportunidad de probar el mate versión uruguaya, a ver si tienen algún otro truquito, alguna otra manera de preparar, lo probaré y haremos alguna comparación quizás, no lo sé. Pero de que se bebe mate, se bebe. Ahora, no sé qué será mejor, el mate de Argentina o de Uruguay, no lo sé. Bueno, ya les dije que la Rambla es enorme, es muy larga y vamos a ver playa. Y nosotros no hemos comido nada y ya hemos caminado mucho. Así que el plan ahorita va a ser comer. La comida forma parte importante de la vida aquí de las personas en Uruguay. Pero eso merece un video dedicado a probar las diferentes comidas. No es que no las vaya a probar, es que la van a ver en otro episodio. Si es que realmente no en todos los países tenemos el privilegio de hacer un video de comida. Sí, no en todos los países hay una gastronomía tan amplia como para dedicarle un video. Pero aquí en Uruguay sí que la hay. Yo sí en el video de primeras impresiones probé el asado y ustedes lo vieron. Pero faltan muchas otras cosas más por probar. Y nosotros lo que vamos a probar a continuación va a ser, o yo por lo menos creo que no va a poder, es el chivito. Por el nombre, yo no he investigado qué es, pero por el nombre de lo que me han recomendado, yo me imagino que es un pedazo de chivo, como la carne asada, pero en vez de carne asada de vaca será de chivo. Creo que es eso, no lo sé, ya lo comprobaremos. Pero eso lo van a ver en otro video. Ahora lo que vamos a hacer es tomar un bus, porque si yo sigo pagando taxi me voy a quedar desfalcado. Así que vamos a ver si logramos llegar en autobús hasta allá, porque es del otro lado de la ciudad de donde venimos. Y este taxi, tomando en cuenta que me costó para llegar aquí casi 13 dólares, quienes vieron el episodio de primeras impresiones lo sabrán perfectamente, si eso fue lo que me costó un taxi, 13 dólares. Y muy cerca realmente. Y muy cerca realmente, porque Uruguay no es muy grande. Pero bueno, vamos a buscar el bus y vamos a ver si probo el chivito. Bueno, me llamó la atención este cartel aquí que dice portugués en cuatro meses. ¿Qué será eso? Porque yo llevo esperando, amigos míos, más de un año por la nacionalidad portuguesa. Ah, Angie sí la entendió al principio. Está como falta de información el cartel, pero creo que se refería a que aprendes el idioma en cuatro meses, porque bueno, hasta en menos se aprende, pero bueno, yo en cuatro estás bueno. A mi defensa, tenían que poner aprender o no, aprende portugués. Claro, le hicieron más directo y funciona porque me llamó la atención el letrero. Yo no sé si lo llegaron a ver bien, pero... Es un DJ con ruedas. Es un DJ montado en una bicicleta animando a los que vienen detrás. Y antes de llegar allí, pues tenemos que tomar un autobús. Pero para eso necesitamos conexión a internet para poder saber dónde tomarlo, qué autobús tomar. Y para ello necesitamos, pues, tener los servicios de HolaFly a través de sus eSIM, que tienen amigos disponibles en más de 170 países y 70 de ellos con datos ilimitados. Es decir, que no te vas a preocupar porque se te acaben el internet. Siempre vas a estar conectado. Y lo mejor de todo es que es súper fácil de obtener. A través de su página web, escoge el destino, el mejor plan que se adapte a ti. Luego te mandan un correo electrónico a través de un código QR que escaneas, lo agregas en tu teléfono y listo. Vas a estar conectado desde el momento en el que aterrices en el nuevo país que estés visitando. Y esto es una gran tranquilidad para nosotros los viajeros, porque siempre lo que nos preocupa es poder irnos del aeropuerto, poder llegar a los diferentes lugares, estar conectados con la familia, poder pedir comida, todo lo que tiene que ver hoy en día estar conectado a internet. Y es súper vital. Hasta para compartir en redes sociales los momentos increíbles que estamos pasando en ese destino soñado. Si ustedes quieren estar conectados en cualquier momento, lo que tienen que hacer es, a través de mi enlace que les dejo en la descripción de este video, van a poder comprar su eSIM y lo mejor de todo es que van a obtener un 5% de descuento o utilizando mi código promocional Gabriel Herrera. Así que ya sabiendo eso, vámonos a tomar el bus, porque ya yo tengo mi eSIM instalado en el teléfono y perfectamente puedo saber dónde esperarlo. Vamos para allá. Hola, ¿cuánto es? Bueno, finalmente en el autobús fue una espera como de 20 minutos o más para que pasara este DE1, que me dicen que son de los buses un poco más costosos que de lo normal. Un bus normal te puede cobrar unos 50 pesos, 52 pesos para ir a donde íbamos. Y este cuesta 78, porque va más directo, hace menos paradas. Entonces, aquí está el precio, mire, 78. Bastante costoso para hacer un bus realmente. Normalmente los buses no cuestan ni un dólar. Esto está saliendo prácticamente en dos dólares, este bus. Obviamente, si tienen la tarjeta de transporte, sale un poquito más barato y tienen algunas ventajas. El autobús está bastante bien. Este en particular está muy bueno. Muy buenas condiciones. Aquí tenemos el río de la plata. No sé si lo tardío es por el tema de que es el día del patrimonio y puede estar un poco colapsado todo. Pero sí que me dijeron de un dicho que dice La vida pasa, pero el 104 no. Por si han ese dicho. El GPS funcionó mal y donde nos teníamos que bajar era a 10 minutos caminando en aquella otra dirección. Así que nos va a tocar caminar para llegar al lugar donde vamos a comer el chivito en el bar Facal. Que me lo recomendaron. No sé si es el mejor lugar para comer el chivito, pero me lo recomendaron y yo hago caso. Eso lo van a ver, como ya les dije, en otro video. Y nos vemos mañana para seguir recorriendo más y conocer la vida del uruguayo. Amigos, nuevo día. Pero mismo video para continuar descubriendo cómo viven aquí en Uruguay. Así es, descubrir la vida de este pequeño país. Y vamos a agarrar bus, amigos míos, porque ya les comenté que los taxis son carísimos normalmente. Cuando el transporte público funciona muy bien, utilizamos transporte público. Pero cuando necesitamos agilizar, que tenemos pocos días en el lugar y queremos como movernos de un sitio a otro rápido, utilizamos aplicaciones de taxis o taxis o lo que sea. Pero aquí está carísimo. Nos desfalcaríamos si utilizáramos taxis para transportarnos de un sitio a otro todo el día. Así que vamos a tener que sacrificar un poco el tiempo y utilizar el transporte público, que en este caso son los buses. Nos recomendaron una aplicación para saber el estatus del autobús, a qué hora viene exactamente y todo eso. Es una aplicación que se llama STM. Y aquí me dice que nuestro bus, o los dos que nos serviría agarrar desde acá, pasa a las 11 y 29 y a las 12 y 3. Vamos a ver qué tan cierto es. Por ejemplo, aquí en la aplicación aparecen unos numeritos por aquí, ¿verdad? Y creo que son los autobuses, los números de los autobuses en estos círculos. Pero el mío no aparece. Pero esto está cool, que vayan apareciendo en el mapa y tú vayas sabiendo exactamente por dónde vienen. Ah, bueno, vean, ya justo apareció. Está aquí el 156, viene por aquí. Solo le falta como que esta parte aquí y cruzar. Este es el 130. Ya el mío debe estar a punto de llegar. Y fíjense que aquí te van actualizando los minutos que faltan. Ya cuando está muy, muy cerca, te dice que está a un minuto. ¡Qué brutal está esta aplicación! Bueno, lo que me dijeron ayer es cierto y es que el pasaje común normal cuesta 52 pesos uruguayos y fue exactamente lo que pagamos. En total fueron 104 pesos uruguayos porque fueron dos boletos, uno para mí y uno para Año. Y también confirmo de que comprando estos tickets aquí ya en el bus con efectivo no te sirven para volver a utilizarlo en el periodo de dos horas que normalmente puedes hacerlo cuando tienes la tarjeta. Pero bueno, es mejor pagar $2.60 a pagar más de $10 en un taxi. Definitivamente. Bueno, y hemos llegado, amigos míos, al siguiente punto que queríamos visitar. Y es, amigos míos, desde donde comenzó este video, el Palacio Legislativo. Vamos a ir caminando hacia el frente del lugar. Bueno, el transporte funcionó bastante bien, puntual, el autobús es cómodo, no hay bulla como en otros lugares, no se monta gente a venderte cosas o por lo menos en los dos que hemos tomado no ha sucedido. No creo que suceda, pero bueno, son cosas que uno va anotando a diferencia de otros lugares. Bueno, para empezar, amigos míos, este gran edificio acá es el Palacio Legislativo y como bien lo dice, es sede del Poder Legislativo de aquí de Uruguay. Aquí funciona la Asamblea General que se integra de dos cámaras que sesionan separada o conjuntamente según las circunstancias. La Cámara de Representantes y la Cámara de Senadores. Los alrededores son bastante amplios, el edificio está como en el centro y en sus 360 grados les atraviesan varias avenidas. Bueno, ya habiendo paseado un domingo por las calles de Montevideo y viendo cómo es el movimiento un fin de semana, ya estamos en día lunes, que es cuando estoy grabando la presentación justamente del video, y justamente estoy en el lugar donde comenzó todo. Ahora, hablando acerca del tema de las posibles similitudes o diferencias que puedan existir entre los argentinos y los uruguayos, debo destacar que estos días que ya he estado aquí en el país me he dado cuenta de que tienen muchas similitudes, tienen muchas cosas en común, comparten muchas cosas, tanto históricas como cultura gastronómica, aunque aquí en Uruguay pues ya he probado platos muy típicos de acá, que no vi en Argentina. También platos similares, pero que tienen su toque uruguayo. Pero lo cierto es que sí he notado grandes diferencias, sobre todo entre las ciudades capitales, en este caso, Buenos Aires y Montevideo. Y es que la vida que se tiene en Buenos Aires es muy agitada, es una ciudad grande, enorme, con mucho tráfico, con mucha gente, con mucho movimiento, la gente va apurada, la gente va agitada y en cambio, todo lo contrario sucede aquí en Montevideo. Es más relajado, la gente va más tranquila, no ves mucho movimiento en las calles. Por ejemplo, hoy es día lunes, estoy en un lugar tan importante como el Palacio Legislativo y prácticamente no hay nadie a pie y no hay tanto tráfico. Lo más que he visto es esa filita de autos allí esperando el semáforo y de resto no hay atascones. La vida se desarrolla muy relajadamente, muy, muy relajada. Y eso podría ser lo que de momento he notado más fuerte, más marcado entre las diferencias de un lugar y otro. Ahora, lo otro que sí he notado bastante y que comparten obviamente es el tema del mate, de tomar mate. En Argentina lo beben muchísimo. Nacen debajo del brazo con el termo y el mate en la mano. Pero sí he notado, no sé si son ideas mías, pero en Uruguay tienen como más marcada la cultura del tomar mate. O sea, no sé si son ideas mías o es lo que al parecer me he dado cuenta, pero es que aquí todo el mundo tiene el termo debajo del brazo y no tiene más nada. O sea, aquí la gente no va con sus carteras las chicas, los hombres no tienen más nada que el termo debajo del brazo caminando con el mate en la mano. O sea, lo llevan para todas partes. He visto gente en el autobús con el mate. O sea, yo creo que se lo llevan hasta para el baño. Entonces, no sé si es que eso está aún más marcado. Ya de por sí en Argentina está bien marcado, pero no sé si aquí está más marcado aún la cultura del mate. No quiero decir que es de un lado o de otro, ya eso lo explicamos en Argentina. Si quieren saber, pues la historia tienen que verse los videos que estuvimos grabando en Buenos Aires y en Bariloche porque estuvimos en Bariloche. La verdad es que eso es lo que a mí me ha parecido. No sé si estoy en lo correcto, si es por igual o si es más en Argentina y yo no lo noté, pero déjame en los comentarios si crees que el tema del mate está más marcado aquí en Uruguay que en Argentina. Bueno, amigos, estamos en un lugar bastante bonito. Tiene, miren, parques, tiene monumentos, pero también tiene un lugar centenario y es aquí donde se ubica muy cerca el Estadio Centenario. Hablar de Uruguay y no hablar de fútbol como que no tiene sentido hablar de cómo son los uruguayos, de cómo viven en este país. No mencionar el fútbol no tiene sentido. Bueno, y aquí podemos notar la tranquilidad de la gente. Miren, allá están unos trabajadores bien tranquilos. Justo allí está pasando ahorita bajo la sombra. Aquí hay otro señor aquí bajo la sombra, otro señor allá, una parejita por aquí. Y eso es, amigos míos, la vida uruguay tranquila, relajada, sin mucho bululú, sin mucho ajetreo. Aquí tenemos el monumento a la carreta. Básicamente, pues la escultura son unos bueyes tirando de una carreta clásica aquí en una colina frente a lo que debería ser un estanque, pero en este momento no tiene agua. Bueno, ya vamos caminando y justamente ya vamos viendo el Estadio Centenario justo a mi mano izquierda. Vamos a ver si logramos llegar como a la parte principal, a la puerta principal. No sé si hay visitas, vamos a averiguarlo. Si hay visitas y podemos hacerla, pues entraremos a conocer el Estadio Centenario. Si no, pues nos quedaremos con la fachada. Bueno, amigos, bienvenidos al Estadio Centenario Monumento del Fútbol Mundial. Allí nos lo dice claramente, miren allí, homenaje de FIFA, 18 de julio de 1983. Pero, amigos míos, está cerrado, por lo menos esta entrada principal está cerrada. Dice aquí, miren, visita Estadio Centenario y Museo del Fútbol de lunes a sábado. Hoy es lunes, son las 2 y 52, o sea que debería de estar abierto. A ver, usted está aquí, ok, ingreso por aquí, o sea del otro lado totalmente. Ok, me imagino que a todos les pasa como a mí que llegan a esta parte y dicen, está cerrado. Entonces pusieron ese gran letrero ahí para decirte que estás por la entrada errada. Aunque aquí dice bienvenidos y todo, debe ser que por aquí entran para los juegos como tal y las visitas ya serán por allá. Vamos a averiguarlo. Mientras que les voy hablando un poco acerca de este estadio y por qué se llama Estadio Centenario y por qué es tan importante y por qué yo vine para acá. En el estadio, recorriéndolo un poco bastante sencillo, es de ladrillos me parece la parte externa en muchas partes. Es grande porque, bueno, es un estadio de fútbol, pero no es enorme y tan impresionante como pueden ser otros estadios. Lo que pasa es que tiene mucha historia. Como muchos países de Sudamérica, aquí el fútbol en Uruguay es el deporte más importante. El primer partido internacional de fútbol aquí en Uruguay se jugó en 1902. Y no nada más aquí en Uruguay se jugó el primer partido internacional de fútbol, sino que además se jugó la primera Copa Mundial de fútbol en el año 1930. Y aquí tenemos, amigos míos, la placa conmemorativa del estadio Centenario, fíjense que dice ahí 1930. Dice, su erección culminó los esfuerzos mancomunados de las autoridades municipales y de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Recordar, aquella empresa estimula la voluntad para el mejoramiento físico y espiritual de nuestro pueblo. Gobierno departamental de Montevideo, 30 años después, en 1960. Este primer mundial se llevó a cabo por la eliminación del fútbol en los Juegos Olímpicos. Justo después de que Uruguay ganara dos medallas consecutivas, en París en 1924 y en Ámsterdam en 1928. Para aquel entonces, cuando se jugó el primer mundial en este estadio, por allá en el año 1930, alrededor del estadio no había absolutamente nada. Todos estos edificios, casas, negocios, avenidas, prácticamente no existían. Y aquí tenemos un recordatorio que la foto no está muy buena, pero se las voy a mostrar. No sé si llegan a notar, este es el estadio, voy a ver si consigo la foto por internet mejor. Y fíjense que todos los terrenos que están alrededor son campos. Todo alrededor, aquí hay como un campo de béisbol, me parece, o tiene la forma. Así que no se nota muy bien. Pero fue aquí, señores, la primera Copa Mundial de la FIFA fue aquí en Uruguay en 1930, fue la primera edición del Campeonato Mundial de Fútbol organizado por la FIFA entre el 13 y el 30 de julio del año 1930. Ahora, es bastante curioso estar en este estadio, en este lugar donde se jugó la primera Copa Mundial de la FIFA, el primer Mundial, y haber estado el año pasado donde se jugó el último Mundial que fue en Qatar. Justo estuvimos el año pasado por allí haciéndoles una serie increíble acerca de este país y de todo lo que se estaba desarrollando alrededor del Mundial de Fútbol. Es de locos estar en un lugar así. Y es que, aunque lo querramos admitir o no, el fútbol hace mover pasiones, hace mover inclusive guerras, ¿ok? Se han pausado guerras por el fútbol, cosas increíbles han sucedido por el fútbol y la verdad es que es un deporte muy importante a nivel mundial. Ahora, ¿quién ganó esa primera edición del Mundial de Fútbol? Pues sí, lo ganó Uruguay en 1930 y lo volvió a ganar en 1950 y lo particular de eso es que le ganó al favorito que era Brasil. En el año 2012 se posicionó en el puesto número 2 del ranking FIFA y pues también Uruguay es conocido por exportar grandes jugadores internacionales. Entre esos jugadores podemos nombrar a Diego Forlán, a quien vi muchísimas veces en partidos durante su etapa en España, a Luis Suárez, a Edinson Cavani, a Enzo Francescoli, apodado el Príncipe, fue una figura clave en el fútbol uruguayo y sudamericano durante las décadas del 80 y del 90. Jugó en clubes como el River Plate, el Cagliari y es recordado por su elegancia y visión de juego. Y justamente, amigos míos, el 18 de julio de 1983 fue declarado por la FIFA este estadio como monumento histórico del fútbol mundial, siendo la única construcción de esta índole en todo el mundo. Es el estadio con mayor capacidad de Uruguay y entre los más grandes de Latinoamérica posicionándose en el número 15. Lo curioso de este estadio además es que fue construido especialmente para la Copa Mundial de fútbol. Solo se hizo para ese evento, con ese fin. Ahora, fue construido en tiempo récord. Nueve meses le tomaron a los extranjeros, a los inmigrantes que lo construyeron a hacerlo. Ahora, ¿por qué le colocaron por nombre Estadio Centenario? Porque hace alusión a la jura de la Constitución de Uruguay, al centenario de la jura de la Constitución de Uruguay. Miren, la verdad es que es extraño de ver hoy en día por Sudamérica, por lo menos, una capital que sea tan tranquila, que no haya tanto tráfico, que sea el movimiento de una ciudad más tranquila, más normal, menos quizás importante, como son las segundas, terceras, cuartas ciudades. Y a pesar de que estamos en la capital de Uruguay, esto está muy tranquilo, muy, muy tranquilo. Bueno, miren, si querían saber dónde aprenden a manejar en Uruguay, pues este es el lugar donde está el monumento a la carreta y los alrededores del Estadio Centenario. He visto solamente este tipo de autos de coche escuela. Como que es una zona bastante tranquila como para aprender. No sé si solo usarán este sitio o si andarán ya después en las avenidas más concurridas para que practiquen con verdadero tránsito. Y no sé cómo serán los uruguayos manejando porque apenas he estado un par de días y por lo que he visto manejan bien, le dan la cedencia de paso a los peatones. Yo creo que lo hacen bastante bien, o sea que aprenden muy bien en estas autoescuelas porque realmente no tienen mala fama de conducir terrible. Hay países que sí tienen muy mala fama. En este parque aquí se ve bastante tranquilo. Van a ir a relajarse con los niños, que se diviertan un rato. Está bastante completo, bonito, tiene muchas cosas para divertirse y también para que los niños se hagan algún golpecito por allí. Miren, 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 miren. Está súper alto eso. Miren, en este gran parque que es todo el área que venimos caminando, donde se encuentra también el estadio, tiene pues su ciclovía, tiene caminería por acá, quien quiera ir caminando. Ojalá que todos los países tuvieron ciclovía y estuviese perfectamente demarcada, con espacios suficientes para andar tranquilamente y de manera segura en bicicleta. Pero muchos países como se han construido de una manera no muy organizada, a veces no hay espacio ni siquiera para los vehículos. Entonces hacer una ciclovía resulta quitarle más espacio a los vehículos y pues congestionar más todo. A pesar de que la propia ciclovía es para quizás que la gente vaya más en bicicleta, pero esto realmente a veces no es lo que se obtiene. Pero al mismo tiempo si sacrificaran eso quizás pues resultara en un mayor uso de las propias ciclovías al ver que es más eficiente andar de bicicleta que de auto. Cosas que hay que analizar. Y he de confesar que esta parte de aquí es muy diferente a lo que estuvimos viendo por el casco antiguo, por la zona del centro. Hay edificios más bonitos, se ve más amplitud en las cosas, se ve inclusive edificios mucho más modernos. Aunque todos bien bajitos, aquí no son de construir altos edificios. Es que no es que sean muy necesarios la verdad porque hay tan poca población, tres y medio millones de personas aproximadamente, donde hay más ovejas que personas, pues para qué construir grandes torres si no va a haber quien las habite. Pero sí que la embajada británica tiene un gran edificio. En este caso, una gran casa, miren eso, una mansión prácticamente. Está preciosísima. Miren, vean, un letrero del Camino de Santiago. Miren, hay casas muy bonitas por aquí. La mayoría de los casos veo que son como empresas o embajadas. Pero esta zona está súper bien, muy, muy bonito. Es que siempre que hay muchas áreas verdes le da otro aspecto a la zona, le da más amplitud, los parques. Bueno, y caminando, aprovechando que estamos caminando de un sitio a otro, debo comentar de la inseguridad o del tema de la seguridad aquí en Uruguay. La verdad no me he sentido inseguro. Ahorita pasamos por un área del estadio donde había personas sin techo y se veía un área quizás un poco descuidada y quizás si pasas en la noche pues te sentirás un poco asustado, pero no sentí peligro realmente. Ahora sí que han habido varias personas que me han advertido de que tenga cuidado, de repente en algunas zonas un poquito alejadas no puede estar del todo uno seguro y hay que tener como precaución, pero no me han hecho grandes advertencias así como que no, no puedes ir tal, no sé qué. No, la verdad es que han sido algunas advertencias pequeñas como que bueno, ten cuidado si te alejas mucho como de las calles más transitadas y así. De resto, está tranquilo. Y después de caminar poco más de un kilómetro, casi un kilómetro y medio, 23 minutos, hemos llegado al obelisco de Montevideo. Miren qué bonito. Este obelisco, amigos, se construyó en el año 1930 para conmemorar el centésimo aniversario de la Constitución de Uruguay. Bueno, estamos esperando nuestro siguiente autobús, el 121, que nos va a dejar, amigos míos, en una cárcel. O bueno, eso fue hace años atrás. Y para llegar a esa cárcel o esa antigua cárcel, amigos míos, nos hemos venido a Punta Carretas. Así es conocida esta zona. Miren qué bonita esta iglesia acá. Muy linda. Y hemos llegado, amigos míos. Resulta que el 6 de septiembre de 1971, más de 100 guerrilleros del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, tres militantes del paro, tres del opre y cinco reos comunes se fugaron de la penitenciaría de máxima seguridad de Punta Carretas. Justamente, esta es la antigua entrada de la penitenciaría. Ahora, es la entrada de un centro comercial, el centro comercial o el shopping Punta Carretas. Está ubicada aquí en la capital uruguaya y en lo que aún significa para ese momento una de las mayores fugas de presos de toda la historia. Hoy, aquella imponente prisión de 400 celdas se transformó en un shopping que alberga a los miles de montivideanos y turistas que recorren las calles de la hora Coquetobar. En donde hoy está el letrero de Punta Carretas, justo allí. Antes, amigos míos, decía penitenciaría. Voy a ver si consigo una foto por internet para que ustedes vean. De lo más destacable de aquella construcción pues queda este arco que era la entrada a la penitenciaría. Quizás para Peto Bujica este no sea un muy buen recuerdo que le traerá, pero se escapó dos veces de esta prisión. Ahorita vamos a ver si le echamos un vistazo al centro comercial, pero ya les digo que los alrededores están espectacular. Miren eso, qué brutal está esto por acá. Se ve que hay muchos bares, restaurantes, sitios de moda. Se ve que es un barrio, vamos a decir, caro. Además que si vienen para acá van a tener muy cerca las ramblas que son también un punto muy turístico y estuvimos visitándolas el día de ayer y es parte de lo que han visto en este video. Bueno, vamos a ver qué tal está el centro comercial. Vamos a dar una vueltita rápida y pensar la historia que hay en este lugar y que hoy en día, bueno, hayan comercios y haya, de cierta manera, una zona de entretenimiento para toda la gente, pero antes el último lugar al que querías estar era justo acá. Está muy elegante el centro comercial, muy variado, tiendas de todo tipo, hay grandes franquicias, está muy lindo, tiene varios niveles, casi 11 dólares una entrada de cine, no está nada barata, está bastante cara realmente. Esta es la feria de comida, una marquilla en McDonald's te cuesta 69 pesos uruguayos, eso es casi, casi 2 dólares. Tenemos aquí Rolex, no quiero ni saber cuánto cuesta un Rolex aquí, vamos a ver si salen los precios, que no creo, normalmente no están los precios. A ver, pues no, no dicen los precios, pero supongo que será más caro que la media para comprar un Rolex acá. Cosas que vamos a conseguir, hola, en un kiosquito de un centro comercial en Uruguay, mates, materas, bombillas, y si no me equivoco esto debe ser lana, a ver, debe ser lana. Todo por ser lana y los detalles en dorado es oro. Todo eso lo hacen a mano, ¿no? Todo hecho en Uruguay hecho a mano. Aquello de allá es lana, ¿verdad? Sí. Y claro, que había que ver cosas de lana hechas a mano aquí en Uruguay, ¿se acuerdan del dato, ellos tienen su kiosco al frente y la tienda la tienen justo aquí donde tienen muchos productos también de lana, suéteres. Íbamos caminando hacia la Rambla y miren lo que vi aquí, una cabina donde hacen un podcast y se ve desde fuera. ¿Qué tal? Curioso. Por cierto, el tema del combustible aquí en Uruguay está así. Por ejemplo, en esta estación de gasolina está la Super, que sería en este caso la más barata de las gasolinas, está en 77.54 pesos uruguayos. ¡Qué caro está el combustible aquí! Y yo que justo alquilé un auto para mañana ir a Punta del Este porque vamos a estar en Punta del Este, alquilé un auto para ir a nuestro ritmo y poder recorrer lo que más se pueda mañana por allá. Eso lo van a ver en un próximo video porque, amigos míos, tenía que conocer la ciudad de los multimillonarios y donde la gente viene a pasar las vacaciones de ensueño aquí en Uruguay. Así que eso es lo que vamos a hacer en un próximo episodio. Así que si no se lo quieren perder, tienen que activar las notificaciones y cerciorarse sobre todo si están suscritos al canal porque muchas veces ven los videos y les aparecen siempre mis videos aquí en YouTube pero no están suscritos. Verifiquen allí que en el botoncito estén suscritos y es un apoyo invaluable para poder seguir haciendo estos videos que tanto me gusta y ustedes tanto se entretienen. ¿Y qué zona tan bonita es esta? Miren, hay apartamentos muy lindos como este, casas que se están reformando por allá. Esto está espectacular, este pequeño edificio aquí está muy muy lindo la verdad y está justo al lado del río de la Plata, justo al lado ahí de la rambla, mejor ubicación o puede tener. Bueno, sí, quizás de aquel lado para tener la vista completita. Yo quería recorrer más de la rambla de este lado porque es enorme además, todo esto ustedes lo pueden estar paseando y aquí la gente de esta zona pues se la disfruta al máximo y si no eres de la zona pues te vienes acá a disfrutar un rato. Vean todos los edificios departamentales que hay aquí, hay algunos hoteles también, hay su paso de ciclovía, aquí para andar a pie, pasear. Por allá vemos el faro de Punta Carretas, no sé si lo notan allá al final. Una buena partida por la tarde, siempre es buena con los amigos, miren están los chicos haciendo una muy buena partida de fútbol, de porterías, un par de conos y nada más. Bueno, ya no sé qué tan frecuente sea pero además del fútbol como vimos justo al lado, aquí hay una cancha de rugby, fíjense esto y hay quienes les gusta todavía jugarlo, en este momento pues no hay nadie pero la cancha está. Además, fíjense esto, los domingos desde las 10 a las 12, de 6 a 12 años hay una escuela gratuita de rugby. Miren qué clásico va allá. ¿Saben qué es curioso ver este tipo de cosas por Sudamérica? No es muy común ver estos tipos de bebederos de agua para ustedes pues llenar sus botellitas o beber simplemente allí. Esto lo suelo ver en Europa. Sí que hay filtros que se utilizan para beber agua pero filtro, 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 pero esto debe ser agua directa ya de algún pozo o algo así. Miren y sale un montón. Amigos y bueno con Juan Zorrilla de San Martín justo detrás de mí con las Ramblas también justo de fondo yo debo despedir el video de hoy yo espero que les haya gustado de que se hayan ido con una idea bastante clara de cómo es la vida en Uruguay de cómo se está viviendo aquí del costo de vida cómo se la pasan sus habitantes en este pequeño territorio de América. Sí quisiera saber en los comentarios qué fue lo que más te sorprendió qué más te gustó cuál fue tu parte favorita y si escogerías por qué no a Uruguay para vivir tomando en cuenta eso sí todo lo que hablamos en este video. No me voy sin antes invitarlos a suscribirse a mi canal de YouTube activen la campanita de notificaciones para que siempre sepan cuando subo un video nuevo también los invito a seguirme por mi cuenta de Instagram porque por allí estoy compartiendo en el momento en el que estoy en los lugares antes de que aparezcan estos videos por YouTube por allí me pueden conseguir como Gabriel Herrera barra baja. Así que amigos desde aquí desde Montevideo la capital de Uruguay me despido nos vemos en un próximo video bye bye se les quiere y y un próximo video